¡Suscríbete! 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 ... ... ¡Llegable este amor! ¡Llegable! N-u-no ¡Llegable! no aquí va la dancito chica miren viene saliendo del kinder vente papi vámonos pues aquí está dancito chicas ya es la hora de la salida viene al kinder hasta acá lo traigo y pues que les puedo decir yo nada más que enseñarles aquí donde recojo la dancito vamos a llegar a la camioneta cesa blanca para la casa no más que yo les quería compartir un poquito de la escuela de adancito lópez si chicas aquí donde viene ya llegamos a la troca ahorita les grabo y miren chica pues aquí ya voy a amarrar dancito aquí venía comiéndose en fries yo lo recojo siempre le traigo su frutita fresa sin naranja a la chicas hay chicas y pues sí chicas ahorita le voy a poner a amarrar y ahorita nos vemos bueno chicos y chicas este ya recogí a dancito ahí lo pueden ver y una sorpresa chicas miren happy mother days ahí está de adam me hizo algo para el 10 de mayo chicos y chicas un dibujito pienso alguna decoración hicieron los niños pero no lo voy a abrir hasta el 10 de mayo nomás les quiero compartir que nos hizo algo y que está la escuela donde yo traigo adancito lópez él sólo toma dos horas y media porque adancito viene al kinder chicas y dije pues que le subo a mis chicos y a mis chicas pues la ida a la por para atraer a dan verdad y pues sí chicas él viene a la escuela a la escuela dos días miércoles y jueves y luego empezará los cinco días verdad y pues nada chicas sólo decirles cuídense los quiero mucho y pues así son mis días ajetreados porque yo en la mañana llevo mis hijas a la escuela las recojo a la dancito me apuro a hacer de comer bueno a veces si hago cuando me favo de cocinar la verdad no hago luego le digo a mi viejo cómpranos algo en la calle o les compramos algo a las niñas y pues hoy sí voy a hacer voy a hacer un huevito en caldo porque a mi hija leilani le encanta y pues espero compartirles la comida que estoy haciendo ya me adelanté en la casa ya cocí el tomate el chile y ya hice las tortas de huevo ya no más llegar freí poquita cebollita aventarlo a la cazuela el tomate el chile molido y luego aventarlos las tortas de huevo en cuadrito bueno ahorita que llegue a la casa les explico me vino puede hablar mucho porque llegando a dancito pone coco melón y pues no nos permiten pero con todo gusto yo les comparto si chicos a dancito viene el kinder espero se suscriban me regalen un like la olga en orego los quiero mucho y llegando a la casa les grabo porque voy a manejar pero no me gusta aún así traer el celular aquí porque quieren o no te roba atención mejor llegando a las casas les comparto un poquito de mi día y decirles que los quiero mucho ok bueno nos vemos ahorita en casa bueno chicos y chicas ya llegué a casa como les dije ya tenía las tortitas de huevo hechas ya no más las corto en cuadros con el cuchillo en la tabla aquí tengo la cebolla aquí tengo la cebolla que le voy a echar a la cazuela aquí miren ya puse el aceite a calentar aquí tengo los tomates los chiles un pedazo de cebolla y un diente de ajo lo voy a licuar y se lo voy a agregar aquí aquí tengo arrocito blanco que me quedó de ayer nadie comió bueno si sólo dan y leilani y me queda suficiente para que coman hoy y pues así es chicos y chicas cuéntenme cómo les va a ustedes está haciendo calor por allá donde ustedes viven aquí ya quiere empezar y pues así es chicos y chicas ya vamos a moler el tomate ok vamos a moler el tomate para aventárselo aquí miren ya se está moliendo el tomate le voy a dar más recio bueno ya estuvo ya está bien licuado disculpen si va a haber ruido ya llevan aquí anda dancito chicas miren esos trastes son los que me salieron ahorita del desayuno de la mañana pero primero tengo que terminar de hacer de comer y me pongo a lavar los trastes para cuando yo me vaya a mi trabajo todo esté limpio miren pues ya nomás vierten el tomate lo que tenía en la licuadora ¿verdad? y se lo agregan a la cazuela y cuando esto esté hirviendo y cuando esto esté hirviendo hierba oh hierba ¿verdad? este aquí le voy a quitar el que me quedó el chile que quedó embarrado en el vaso para que no se nos desperdicie nada y se lo vamos a agregar a la cazuela no es algo del otro mundo chicas pero esta comida me me saca de apuros y lo bueno a mi esposo a Leilani a mi nos encanta a Nicolcita no pero a esa la contento con con arroz blanco un huevito frito salchichas y ella es feliz así es chicos y chicas déjenle hecho poquita más agua y ahí disculpen el ruido si se oye como un piano es adancito chicas miren ahorita se los voy a enseñar al adancito anda alegre con ese pianito pues así es chicos y chicas regálenme un like suscríbanse hablen de mi la urgeno oregón y así es miren les voy a enseñar al adán por eso hay ruido miren ahí está adancito con su pianito así es chicas y chicos y este aguacate que me sobró de la mañana ahorita con huevito y caldo y arroz para comer antes de irme a trabajar y pues ya nada más espero déjenme apago el aire porque no se oye casi ya nada más espero que esté el huevito que esto hierva hierva o hierva no sé cómo se dice ya veo uno no es bueno para hablar y le agrego el huevito y listo sal si quieren ponerle en or suiza ponganle en or suiza da más sabor chicos y chicas ay cuidado papi y dejen les digo algo chicos y chicas mi hija Leilani me sorprendió me regaló estas flores ya hace días ya se están marchitando pero no las voy a tirar hasta que estén todas mal miren me regaló este ramo de flores llegué de trabajar en la noche le digo ahora quien me regaló flores yo mamá y esa hija ay mami porque te quiero mucho le digo ay gracias mi reina pues ahorita las voy a voltear chicas para que vean como parto el huevo y ahorita les voy a echar dos cucharadas de or suiza ok me siento espectacular bueno y a lo que vamos chicos y chicas mientras esto ya le eché dos cucharadas de or suiza yo no le echo sal y el huevito ya tiene sal yo creo que con eso va a quedar y aquí este vamos a partir el huevo déjenlas pongo por acá espérenme un poquito déjenme las muevo ahí para que vean ustedes como yo parto el huevo en la tabla déjenme lavo las manos en la tabla ey Adán estapen en la tabla verdad he lanzado mi cuchillo esta es la vida real chicas esta es la vida real miren estas son las tortas de huevo que yo hice ya no más déjenlas agacho a ver si puedo otro poquito más si ya no más las hago así miren en cuadros chicos ahí se metió una mosca en cuadros en cuadros se la aviento al caldo que hierve un ratito le apago y listo chicas miren y hago bastante porque a mi esposo y a Leila a mi hija les encanta les harta comer esto a mi también me gusta pero a ellos les fascina esta comida y pues es comida que saca de apuros y cuando no tienes ni Adán ni idea que cocinar pues aquí está la solución mija huevito en caldo disculpen el ruido chicos es Adán bueno por mi modo por mi modo es mi hijo que le puedo hacer nada es mi bendición muchas gracias por estar aquí y ahorita ahorita vamos a que lo voy a echar antes de que hierva para que hierva todo junto ahorita ustedes lo van a ver y pues mi cinza llena de trastes chicos y chicas y ahí vamos ahí vamos aquí ya tengo el huevito cortado cortado porque se lo vamos a agregar a la cazuela aquí a la cazuela vamos vamos ahí está ya no más que hierva y listo para cuando venga mi esposo y mi hija pues este mi hija pues esto ya está chicos y chicas disculpen el ruido el lagancito por eso a veces no los grabo chicos porque él quiere tener la tele todo volumen él hace mucho ruido o les grabaré y los edito con mi propia voz no sé verdad bueno pues ya no más que esté esto y se sirve con arroz blanco pero a mí se me antojó con unos frijolitos fritos y una coquita helada yo voy a grisar frijoles al ratito para mí y mi esposo y leilani pues así es chicas así queda ya no más hierve y listo a servir pues esta es una comida que sacas de apuro muchas gracias por estar aquí la olga en oregon chicos y chicas ya vieron que les enseñé que fui a recoger adancito no papi te puedes caer y pues muchas gracias por estar aquí y ya voy a quitar la decoración del conejo chicas y a ver que pongo hasta la estación de 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 Halloween y navidad ya es lo último creo o no recuerdo bueno pues la olga en oregon suscríbanse regálenme un like y nos vemos hasta la próxima bye 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 Gracias.